¿Cómo les va amigos de Ciberperiodismo? Voy a ser muy breve porque la verdad es que no dejo de sorprenderme de ciertas cosas que van pasando en la sociedad y de cómo permanentemente, a menos a mí, me da la sensación de que el trabajador tiene la culpa de todo. Hasta de esta situación increíble, mira la muerte del ex gobernador José Manuel de la Sota, imputaron al chofer del camión lo acusan de homicidio culposo agravado por la conducción de automotor es increíble, honestamente, pobre tipo, yo no lo conozco pero carga con el hecho de un accidente de tránsito en el que muere una persona les recuerdo, para los que están poco informados, que el ex gobernador de la Sota le pidió a una persona que maneje su auto porque él estaba cansado y no estaba en condiciones de manejar, esa persona no pudo acompañarlo entonces de la Sota se mandó solo a manejar pero miren lo que dice el chofer, fíjate, acá el impacto muestra cómo está el accidente pero mira ahí arriba, acá dice todo mal, me acusan de homicidio culposo agravado y lesiones graves me echan la culpa a mí del accidente porque iba a 65 kilómetros por hora pero él me choca a 170 y yo tengo la culpa, dice el chofer honestamente, es increíble, vos vas en un camión y viene un tipo a 170 kilómetros por hora y se revienta contra tu camión y la culpa es del chofer en qué país estamos viviendo dónde está el sentido común, dónde está la lógica cómo podés involucrar a un chofer que está laburando cuando sabés que el tipo que manejaba la camioneta por más ex gobernador que sea, estaba cansado porque hay testigos que dijeron que le habían pedido ayuda de la sota se reventó contra un camión así de gráfico es lo chocó de atrás y el tipo del camión tiene la culpa o sea, está cargando con el dolor de una muerte encima la del ex gobernador y además ahora él es el culpable honestamente ya no entiendo qué país estamos viviendo soy José Viñuel, hago ciberperiodismo como decía un laburante, como vos hago lo que quiero y digo lo que pienso hasta chau